Gracias por ver el video 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 es que Si mapeas Gracias por ver el video 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 Estamos viendo hoy Obrigado por ver el video Si nos synodicione necesita poder citar de donde salió o sea que la gente que quiera pueda tener acceso a los datos y decir, ah si, o sea pueden utilizarlos y verificar que lo que estamos diciendo es verdad entonces dijimos, pues Dropbox no puede ser de alguien, todos estos otros y demás, no tienen algo que tiene este sitio web que es, que el sitio web proporcional se conoce como DOI que es un digital object es como algo que identifica la propiedad de lo que están desarrollando y tiene un límite de 50 gigas y bueno, pues aquí la oficina de comunidad física esto lo desarrolló la gente del SARM los del SARM son los que ya montaron este sitio web y aquí por ejemplo tengo todas mis trayectorias con las que estoy contribuyendo a un proyecto proviendo, bueno las trayectorias se suben, se analizan y se ponen los resultados entonces ya a la siguiente cuando uno va a la referencia de los artículos ahí puedes ver donde se encuentran los datos donde salieron los determinados resultados entonces esa es la metodología del trabajo pero que ha surgido de ese trabajo este fue el primero y ya fue publicado en octubre de del 2015 y si se fijan aquí es una comunidad bastante alta la mayoría es gente de Finlandia y por ahí anda un pedro francés que juega y pues se ha ayudado a nosotros los que no nos podían ir es un 10 como 17 pero yo en esta comunicación y pero pues que resultaron por ejemplo ahí una de las moléculas más analizadas es el POPC entonces pues que es el POPC la estructura química como les dije que está compuesta por dos ácidos grasos este aquí es una forma de representarlo cada una de las esquinas es un carbono y ahí no aparece pero tiene a su lado los hidrógenos acá en la punta tiene tres hidrógenos y los G's son G's porque corresponde al endicerol también tiene dos carbonos y acá en la parte de la colina aparecen otros dos carbonos con sus componentes hidrógenos y este de acá que es el gamma tiene tres hidrógenos ¿por qué les digo esto? porque como les digo los parámetros de orden es medir como se orientan esos hidrógenos con respecto al carbón para la normal de la membrana y bueno ya que salió que salió en ese artículo pues salió que la mayoría de los campos de fuerza que fueron considerados pues no le pegas porque aquí no sé si alcanzan a explicar pero hay como unas barras azules unos barras azules no sé si se ven muy bajitos muy ternos aquí ¿sabes esto? esto corresponde a la parte experimental con su margen de error ¿sí? entonces esto es la medición del beta que les digo que es la parte entre los 50 del hidrógeno y el fósforo y el plasma también y las partes del glicerol entonces por ejemplo pues vean todos estos están es como de mí cuando dicen que es un novio y es que te guste entonces como que no le llegan entonces ahí que más o menos de hecho la diferencia entre la figura de la izquierda con la derecha es que dijeron vamos a ver cuáles son los más claros y ahí están que es el resto bueno Berger ahí los puede hacer discusión porque él lo pone al lado derecho porque es el más utilizado o sea la comunidad es el que más usa y él dijo no, pues qué como negro para que la gente se dé cuenta de qué está pagando entonces que es este el ¿qué es el Rosina Moraine? no vamos a ver no sé ni los por favor y aquí los puntos de negros como mencionaba en la parte experimental entonces hay los echan como por ejemplo aquí si se fijan y es la función del artículo que ninguno de los modelos está en margen experimental o sea ahí medio le pegan pero no hay que ninguno por ejemplo el char aquí anda bien por aquí ni siquiera está en margen experimental aquí hay más o menos por acá lo decimos la conclusión es esa sobre que ninguno pero digamos que cualitativamente el que más necesita es el char que es otro y la conclusión básicamente es esa y como dice el artículo es el que que habla en cifra que hay y todos los archivos relacionados escrituras cuánto simuló cuánto lo cuánto hablo todo está en el dispositivo ok entonces básicamente lo que trataba de hacer es lo mismo pero ahora poniéndole iones o alguna concentración de cloruro de sodio dale el siguiente o cloruro de calcio y ver cuál era el que se comportaba mejor y como pueden ver la mayoría también hace mal está ahí guardando el líquido y por qué que es un esfuerzo que se utiliza para guardar los líquidos en los ojos que se lo estimamos aquí le va bien pero acá le va a la 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 aquí las gráficas es como varía el parámetro de calcio y de calcio conforme vamos cambiando la concentración de calcio o de calcio y entonces pues no o sea eso es lo que a mí me motivó para participar con ellos porque Samuli dijo o sea todo el mundo está haciendo simulaciones y ni siquiera se puede estar ejecutando razón y hay artículos de nature donde hay simulaciones que no son modelos que dijo pero es que hay que mostrar que también están funcionando en la vida de la vida y ya con la conclusión como les digo que ninguno de los modelos representa correctamente lo que se encuentra con el NMR y ese artículo fue publicado en el mundo en el mundo que él estudió en el mundo y de la misma forma todos están listos el 3 es uno que tiene mucho interés porque ya aparece en la parte de la interacción con el presteor o su mayoría de mucha comunidad que está interesada en eso y adelante los resultados hasta ahora porque este artículo no ha sido ampliado a referer es que digamos que por efectivamente bueno de hecho se recondiciona de manera aceptable a diferencia de los otros casos en la parte de las cosas pero aquí por ejemplo es una de las situaciones que siempre llamo con mi asesor que dice lo siguen o sea lo que están para analizar lo que están para reproducir esto entonces si no lo pegas pues así lo siguen las cosas pero a fin de cuentas digamos que en esta parte si se comportan bien la mayoría de los modelos aunque el lipids es uno de los que mejor se comportan y este este proyecto sigue en marcha si todos salieron esperamos poder mandar este artículo por ahí de septiembre y de la misma forma todo está ahí en el pico en el lipids 4 también este todo está en su estapa inicial o sea apenas está empezando a recorretar los datos de hecho el manuscrito tiene muy pocas cosas ahorita y lo que tiene hasta ahorita nada más son algunos modelos de hecho nada más tiene el channel de lipids a diferencia de los primeros artículos que vea 8 días fue el fin aquí nada más tienen dos por ahora y si se fijan pues la cosa no pinta tan bien aquí los experimentales en este caso es este el negro y el cuadrito blanco y el asterisco sobre todo por ejemplo aquí igual hay unas partes en las que chan además se comporta bien y este me interesa que es por la parte de que en este proyecto en el 1 era ver en general cómo se comportaba en el 2 era comparar cómo se modificaba dependiendo de la concentración de crudo de sodio o crudo de cáncer en el 3 con concentración de colesterol y en el 4 es cómo se comporta en medida del tipo de litro que van a descargar que es de RPG y de PPS perdón del POPS y el 5 es nada más un trabajo de él con otra persona de After George Papps que es una persona muy reconocida en la posición de interacciones de crudo con colesterol y ahí lo que ellos hicieron básicamente es hacer un review de las otras cuatro porque de hecho el sector de esas cuatro tiene un número especial en la revista de bioquímica y de biofiscal va a hacer un review de todo a 10 básicamente y tiene unas cosas y las conclusiones el proyecto va a mostrar que los campos de fuerza algunos perdón de los campos de fuerza lo producen de manera aceptable en el caso de Chaco por ejemplo también en el caso de la gestión de la información como ustedes van a hacer una plataforma útil para compartir los datos y algo que una de las cosas que más habla es que el repositorio de trayectoria no tiene precedentes o no o sea nunca le ha ido a la gracia y ya gracias muchas gracias 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 las preguntas que no coinciden con los experimentales como que para nosotros crees que el potencial sea que incluya o por la posibilidad de hacer un más que no o que no poseen o como ahí va esa parte algunos de ellos no son actualizados pero comúnmente hace que no se tendría el poder de un conjunto adecuado porque si hacía es que la molécula se partía en vallas por ejemplo el libro voy a ver que molécula existe más pequeña que se parezca a la cabeza que molécula existe más pequeña que se parezca a las cordas y voy a hacer a mi nicho EFT para tener reestructuras a nivel cuántico y que mi potencial sea capaz de reproducir esas pequeñas moléculas entonces ellos asumen que eso es transferible a una molécula más grande y probablemente de ahí empiece y ya llegó entonces muchos de ellos dijeron ah ya no funcionó para modelar cierta cosa entonces mucha gente erróneamente lo agarra y dice ah lo voy a probar acá y probablemente no funcionó entonces los que siempre están detrás optimizando optimizando ellos siempre están por lo menos cada 4 o 6 años sacan una nueva versión del campo porque con el poder de Google que van pidiendo pueden hacer mejores niveles de teoría van a utilizar mejor ¿qué preguntas? si les digo bueno mientras piensan me pregunto es muy interesante y de hecho a mi me encantó también esta parte porque no se de ustedes pero cuando se ven en el cuadrito se me dice ah como quisiera el primer amigo comparar lo que está diciendo para saber si no sirve y cuando aparecen este tipo se me encantó y luego no lo dejo para participar entonces pues es una recomendación que les hago o sea por más bonitos que se puedan ver las ecuaciones si no te lo producen en realidad pues bye bye siempre hay que tener ese ¿no es bueno? 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 ¿tiene alguna relación con un caos? eh bueno a ese nivel lo desconozco pero lo que sí he visto es que la gente que hace cristal lo utiliza mucho o sea para medir sus propiedades determinadas cosas o sea por ejemplo con las patadas de cristal líquido o sea el ordenamiento también que define determinadas propiedades que puede tener electrónica es algo más que eso pero yo en lo que más me enfocado es en la parte de las bases o sea que el restaurante llega a ese orden que hace que la membrana tenga que comprender y se va a sacar donde esto da con esto de hecho es algo que estaba pensando hace ya en cuidad hablar de eso porque esta dependiendo del tipo de líquido con el colesterol se pueden formar determinadas estructuras hexagonales entonces una discusión que yo tengo en el momento es de que depende al nivel energético o al sol de que se puedan formar una estructura hexagonal o sea toda esta comunidad la gente no se mete en esas cosas pero a mi me interesaría saber o sea poder predecir en base a las propiedades de las curvas y cuestiones energéticas y científicas que tipo de espera generar la pelánsula eso sería lo que sería para que no los elementos eléctricos genial eléctricos 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 es que la ah los electores la la cuestión de los el orden de precisión depende del tamaño del sistema o sea si tú tienes una molécula sola en la que quieres alternación tú quieres la habilidad que los electores del procesador dan muchísimo pero cuando tú comparas a esquemas más grandes la contribución en el nivel educativo es especial depende del el margen en el que quieran pero ya para las escalas entonces es prácticamente ¿otra pregunta? depende del dato porque por ejemplo fue un boom también por ahí desde el 2009 cuando se desarrollaron las versiones de los códigos para correr en el otro entonces hay gente que viene cuando se la chifra o hay un tipo de hardware que puede utilizar por ejemplo me acuerdo que cuando cuando salieron estas versiones por ejemplo o sea un nodo que tenga dos tarjetas que te gustan que te llaman que te llaman en el que ahorita en los 70 pero te hace lo mismo que 128 por entonces si tienes una computadora con unas buenas tarjetas pues te hace el trabajo de ese pero no es muy recomendable ¿por qué? porque por ejemplo todas estas clússeres están diseñadas para eso o sea están utilizadas para eso tienes cuartos de ventilación la conexión entre los dos está más utilizada y en la computadora pues que dicen o sea es como para hacer pruebas o para analizarlas pero no es recomendable hacer este tipo de cálculos y menos si se pienso publicar en una ola es que bueno es prácticamente como te preguntó de ello o de que tienes que tomar decisiones pero también tienes que tomar en cierta parte del enlace ¿verdad? mira de qué tipo del enlace de ello si de hecho lo que tú mencionas viene de la parte de los parámetros porque cuando tú generas campo de fuerzas necesitas decir al programa qué quiere decir esas dos generas tablas y ahí tú le dices cuál es tu de hecho me voy a recordar que cuando trabajas con la ley de 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 que siempre hay en la longitud inicial ¿verdad de ser? ¿sí? entonces tú le tienes que decir el de ser de tal forma que si tienes un carbón de hidrógeno corresponde a la realidad para que no se se más de más de de lo que le hace la discusión de datos o de experimentos tendrían que ver con la resolución de la capacidad de cómputo o quizás por el la tipo de moderación que se hace este tipo de moderación creo que le comentaba aquí al otro Juan porque muchos de los modelos cuando fueron conseguidos por la cuestión de cómputo de hecho utilizaban moléculas más pequeñas que se parecieron a las partes del híbrido entonces optimizan sus estructuras para diferentes conformes y luego utilizando sus potenciales tratan de ajustar los parámetros para que reproduzcan eso pero en ningún lado dice que el modelo todo junto tiene que dar lo que da la molécula pregunto por el hecho de que se va a seguir todavía sacando resultados a partir de estas simulaciones o planean buscar otro tipo de simulaciones o sea tú dices el uso de los modelos bueno muchos de los colaboradores tienen relación directa con la gente que desarrolló los campos entonces ya están no apertos sino notificados de este tipo de imperfectos y varios de ellos se han dedicado a utilizar los paréntesis en que puedan tener reproducción y otra cosa importante que mencionabas es la parte del muestreo por ejemplo no sé si hubiera la cuestión de parámetro de ver que tenemos paréntesis ninguna vez eso es porque es un promedio del cambio entonces se le notificó a toda la parte que se produjo datos que se hubiera consciente de que el sistema ya le alcanzó el equilibrio y que el muestreo era suficientemente bueno para que no para que no vean errores de el muestreo básicamente o sea eso se dejó claro una pregunta gracias